Mi nombre es Clara Julón Cotrina, vengo del caserío Chuburmayo. Estamos trabajando, haciendo nuestros tejidos a callo, a groché o palillos también. Hacemos cojines, hacemos bolsas y otros productos más. Bueno, nosotros nos animamos a participar de este proyecto cuando hicieron los ingenieros. Una reunión en la cual nos fuimos a las alpacas y nos fuimos varias personas, más o menos de unos 50 o 60 personas, y nos dieron la lana de alpaca para lavarlo, descarmenarlo y luego entregarlo a todos. Todos participamos ahí, tener nuestras tiendas, tener el esfuerzo en primer lugar de trabajar y ganar más platita, aunque no servirá para nosotros y para nuestros hijos también. Seguir adelante puede trabajar más, con más fuerza, más ánimo.